Bueno amigos, me encuentro aquí con la bellísima Miss Ecuador, Carolina Aguirre. Cuéntame cómo viste el lanzamiento de Lizeth Quirola. Bueno, muy orgullosa de tener a esta gran diseñadora que está desfuntando ahora, Liz Quirola. Yo vi su colección en Facebook y me quedé enamorada y cuando me llegó la invitación no dudé en venir. Yo esperé ya verte en las pasarelas y dudando en uno de los zapatos de ella. Lastimosamente la agenda está muy apretada, por eso no pude colaborar con el desfile. Bueno, esperemos que también ya estás con los preparativos al mismo universo. Cuéntame sobre eso, que todo milagro quieres saber. Claro que sí, ya estamos preparando la pasarela, ya hablamos con los diseñadores, ya tenemos más o menos una idea de lo que van a ser los bocetos, de los vestidos que voy a llevar. Estamos preparándonos en clases de maquillaje. Digo estamos porque las finalistas también tienen que ir a concursos internacionales, en maquillaje, en peinado, en oratoria, en cultura general y todos los ámbitos en los que tiene que estar lista una reina. Esperemos que algún día visites este milagro. Bueno, somos amigas y yo te puedo estar invitando. Un saludito para Te Paso el Dato, Tele Milagro. Un saludito para Te Paso el Dato, Tele Milagro. Un saludito para Te Paso el Dato, Tele Milagro. Un saludito para Te Paso el Dato. Gracias.